Fue la vez de luz que sale de tus ojos Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza mi renglón Y esa luz que recompone lo que compone Y esa luz Fue tu abrazo añil el que pinta con caricia El candil que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurro el temblor De este amor que se desboca si lo provoca Y este amor fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaban Y el saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecha De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros de abrir Del sentir Del despertar Y aunque la noche fue gris De saber Que estoy hecha De pedacitos de ti De tu voz 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 De tu voz